...que avanza rápidamente el conteo de los votos de las elecciones presidenciales en Colombia y contrario a lo pronosticado por las encuestas, la diferencia entre los dos candidatos punteros es muy amplia. Juan Manuel Santos está prácticamente doblando a Antanas Mocus, el más reciente boletín de la Registraduría Nacional de Colombia que recopila ya el 52,1% de las mesas de votación a nivel nacional. Dice que el exministro de la Defensa y candidato del Partido Oficialista tiene el 46,8% de los votos versus el 21,38% que logra el exalcalde de Bogotá y candidato del Partido Verde. La diferencia es grande incluso en Bogotá donde la gestión de Mocus en sus dos alcaldías fue altamente calificada y se le recuerda por sus positivos cambios a nivel cultural y cívico. Sin excepción, las encuestas pronosticaban un empate técnico que sugería que esta contienda se definiría en segunda vuelta pero a esta hora, una hora después de cerradas las urnas, lo que vemos es que boletín tras boletín el candidato oficialista se va acercando poco a poco al 50% de la votación lo que indicaría que si obtiene ese 50% más uno de los votos no habría necesidad de ir a una segunda vuelta prevista para el 20 de junio. Y los resultados por regiones evidencian incluso diferencias más amplias entre Santos y Mocus que favorecen a Santos especialmente en los departamentos del país afectados por problemas de orden público. Vamos a Bogotá. Patricia Yanido está acompañada de varios analistas para explicar estos sorpresivos resultados, Patricia, o al menos sorpresivos para los que estábamos siguiendo las encuestas. No solamente, Claudia, la distancia entre Juan Manuel Santos y Antanas Mocus es muchísimo más amplia de lo que se había pronosticado, sino que muchos comienzan a pensar que Juan Manuel Santos está a un paso de convertirse en el próximo presidente de Colombia que podría ganar en la primera vuelta si es que todavía no se han contabilizado los votos de las zonas rurales. Ya supera la tabulación el 52% y el país, no temo no equivocarme o me atrevo a no equivocarme, estaría en shock ante lo reñido que se presentaba la contienda y ahora parece que a solo un par de horas de cerrarse la votación tenemos en Colombia por lo menos un claro ganador a punto de convertirse, de agarrar este triunfo. ¿Qué pasó? Probablemente se había generado una expectativa enorme frente al tema de Antanas Mocus más basada en los medios, por ser un candidato favorito de los medios, que en una realidad política concreta. Una respuesta concreta, ¿qué pasó? Ganó la organización política, la experiencia política, el profesionalismo político. Es muy posible que los seguidores de Antanas Mocus, que sí eran todos los que son, no salieran a votar. No salieran a votar y ¿por qué no salieron a votar? Ya tenemos el boletín número 12 y la votación de Juan Manuel Santos es del 46,6%, la de Antanas Mocus 21,6%, esto es con un 63% de los votos tabulados y la gran sorpresa la da el candidato del Polo Democrático, que se ubica en un tercer lugar, superando a Noemí Zanin, la candidata del Partido Conservador. En el tercer lugar, con 9.5 el candidato Petro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí en el Polo Democrático que lograron inclusive remontar a Germán Vargas Lleras, el candidato de Cambio Radical? Yo creo que ahí tiene uno que evaluar mucho el candidato. A mí me parece que las virtudes de Gustavo Petro durante la campaña fueron inmejorables para marcar lo que está marcando. Recogió no solamente personas del antiuribismo, sino personas uribistas que querían ver un país con justicia social. Y con las propuestas que él hizo, le sacó mucha ventaja al voto de opinión. Yo creo que aquí lo del Polo Democrático se debe más al candidato Petro que a la maquinaria o al aparataje político del Polo Democrático. Gustavo Petro, el candidato del Polo Democrático. Vamos a hablar de las zonas rurales. Todavía no se han contabilizado las zonas rurales, Pedro. ¿Qué posibilidad hay de que ahí se produzca otra gran sorpresa en la jornada de hoy? Yo quiero explicar algo. Los primeros resultados que uno recibe después de una elección en Colombia se hace vía las grandes capitales. Después siguen lo que nosotros llamamos ciudades intermedias y luego viene el voto más lejano, el voto rural. En este momento lo que tenemos en el conteo y lo que está registrando y nos están entregando como boletín... Déjame te interrumpo porque quiero que desvíes tú la mirada a la votación en el Valle donde la diferencia es un poquito más cercana entre Santos y Mocos. Santos con el 37.5% y Mocos con el 28, un poquito más del 28, en uno de los grandes centros de votación del país, perdóname. Pero el departamento del Valle en las votaciones, en las encuestas, perdón, siempre registraba como una cercanía con el candidato Mocos. Pero lo que quiero terminar es que las últimas votaciones que siempre recibe Colombia en toda su historia, tanto en las elecciones de presidente como en las elecciones de Congreso, son las rurales, el campo, y eso no está entrando todavía. Y ahí de pronto pueden estar los tres puntos que le hace falta a Juan Manuel Santos para ganar la primera vuelta. De no lograr Juan Manuel Santos el 50 más 1 de los votos, ¿hay posibilidad de que Antanas Mocos remonte a una diferencia que lo duplica? Lo que uno ve con este resultado es que la tendencia mayoritaria en Colombia, que es el uribismo, está consolidado ya detrás de Juan Manuel Santos. Y lo más probable es que en segunda vuelta esa tendencia no solo no disminuya, sino que aumente. Que aumente. ¿La maquinaria entonces empezaría a operar a toda marcha? La maquinaria y la vocación de seguir la idea, el continuismo en torno a la imagen de Álvaro Uribe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!